muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un vídeo más para el canal en esta ocasión hoy como veis estoy con mi amigo rulo 1981 a quien le doy las gracias le mando un abrazo y os dejaré su canal en la descripción y vamos a realizar un truco para duplicar de lg retro de forma masiva y con tan solo un amigo he visto que están colgando ya por las redes algunos trucos para duplicar con dos compañeros que son muy complicados y lo vamos a hacer con sólo uno importante en la opción de reaparecer tenemos que tener o bien última ubicación o bien las propias instalaciones de acuerdo en las instalaciones llenas de vehículos y en un garaje cualquiera de la ciudad tendríamos que tener al menos dos fagios es decir tantas como queramos duplicar lo que hacemos es que nos subimos al avenger como veis una vez en el avenger pulsamos porque z derecha y nos aparece la opción de modificación de vehículos aquí pulsaríamos el círculo vale y una vez que pulsamos el círculo nos aparece esta opción nos vamos a la última salir de las instalaciones y aquí le vamos a dar a la vez al botón opciones y a la equis de esta manera se nos queda esta pantalla y lo que hacemos es colocarnos en la pestaña de online y encima del modo creador cuando ya le vamos a dar al modo creador avisamos a nuestro amigo que se suba la avenger como veis esperamos a que se siente en asiento el copiloto y ahora ya si podríamos darle y aceptamos las dos nos vamos al modo creador cuando nosotros nos estamos yendo al modo creador a nuestro amigo se le habrá quedado la pantalla en negro una pantalla de carga en negro infinita acuerdo entonces una vez estamos aquí en el modo creador lo único que vamos a hacer es pedirle a nuestro amigo que nos haga un juego colectivo para los que no sabéis cómo se hace tendríais que dejar pulsado el botón ps irlos iros a la opción de grupo una vez en el grupo a ajustes de grupo y una vez que vais a los ajustes de la segunda opción pone juego colectivo lo mandáis de manera que le llega una invitación de vuestro juego a todas las personas que hay en el grupo de acuerdo yo en este caso me la ha mandado rulo y como veis simplemente la acepto si todo ha salido bien como me estoy uniendo a su propia sesión porque él sigue con la pantalla en negro chicos vale él está en una pantalla como os digo indefinida una pantalla negra de carga entonces una vez que nosotros volvemos a la sesión si lo hemos colocado en el modo de reaparecer o bien en las instalaciones o bien en la última ubicación apareceremos en la habitación de las instalaciones bien pues una vez que hemos aparecido allí lo que vamos a hacer bueno yo lo podéis hacer en cualquier momento de yo lo hago así por el hecho de que lo veáis yo me voy a ir en el momento que aparezca en la habitación me voy a ir directamente hasta la avenger para que veáis que el rulo está en el asiento del copiloto lo que pasa es que él como os digo está con la pantalla en negro que vamos a hacer entonces porque él está bugueado para quitarle a él el bugueo ya que él va a necesitar ayudarnos lo que vamos a hacer es que una vez estemos allí hayamos comprobado que él está y que todo está correcto lo que vamos a hacer es seleccionar y perdonadme por la voz que estoy un poco acatarrado lo que vamos a hacer es seleccionar una misión de robo de titanes como lo veis ahí está mi amigo rulo sentado de copiloto entonces lo que vamos a hacer es pulsar botón options nos vamos al apartado online actividades jugar actividad creadas por rockstar aquí escogemos misiones y la primera misión que es esta de robo de titanes nos quedamos ahí en el apartado de confirmar y cuando nosotros aceptamos confirmar aquí estamos perdón cuando nosotros estamos confirmar y estamos en esta pantalla configuración ahí si le vamos a dar a salirnos y antes de que nosotros aceptemos salirnos él le va a hablar hablamos entonces él le va a dar unirse y nada más que él le da a unirse nosotros aceptamos con x para cancelarlo si todo ha salido bien él aceptará dos alertas de acuerdo una vez que ha aceptado esas dos alertas él ya se ha desbugueado con lo cual va a salir del avenger y ahora lo que tenemos que hacer es que nosotros no podemos mover el vehículo porque como sabéis si una vez que me subo al LG retro acelero me sacará directamente de las instalaciones vale bueno me he dado cuenta iba a hacerlo con un vehículo que estaba ahí pero me he dado cuenta que me lo he dejado afuera pero no nos repercute ningún problema para hacer el truco vale lo que pasa es que me voy a venir a buscar este de aquí porque este truco es con placas totalmente limpias vale entonces quiero hacerlo con este que tiene la matrícula fantasma para que lo veáis bien que no tiene ninguna numeración y así que podáis ver bien cómo va a adquirir la matrícula de una fagio que vamos a utilizar vale entonces para que el rulo pueda quedar como piloto y pueda mover mi coche que es lo que necesitamos lo que hago es que me subo y como veis yo tendría que bajar a la vez que él suba del vehículo vale ahí lo hemos hecho mal por eso a él no le cambia vale entonces me gusta que esto está así para que veáis que no siempre sale a la primera lo vamos a volver a intentar y a la que él vaya a subir yo me bajo veis pero tampoco me ha salido esta vez que es lo que hago le digo el rulo avísame cuando lo vayas a dar y cuando él le va a dar me dice ya y en ese momento yo lo pulso ya entonces yo le doy al triángulo para bajarme como veis un pelín antes de que él abra la puerta y ahora sí vale ya se coloca él como conductor y ya puede conducir el vehículo por dentro de las instalaciones entonces una vez que puede conducir el vehículo esto a lo mejor lo recordáis de trucos anteriores donde lo hemos hecho lo que tiene que hacer es bloquear las dos puertas del vehículo de manera que yo pueda traer teletransportarme directamente al asiento del conductor nosotros lo hacemos siempre en esta barandilla veis coloca el coche en marcha atrás bueno esto es una alerta que no tenía por que haber salido aquí no lo entiendo muy bien pero bueno colocamos el coche en marcha atrás vale las dos puertas bloqueadas de manera que si yo pulso triángulo para subir al coche me tiene que teletransportar al interior del coche yo lo pulso desde aquí perfecto veis estoy conduciendo y me salgo vale pues una vez que el coche está colocado lo que hago es que me salgo de las instalaciones sin más sin tocar nada más voy a salir al exterior de las instalaciones como os decía yo no me había dado cuenta al iniciar a la grabación y me había dejado un coche fuera bueno pues no pasa nada abro presidente del club de moteros y éste lo voy a almacenar y lo que quiero es coger un vehículo para que adopte la matrícula en la copia que vamos a hacer de la ley y por lo tanto me pide un afagio la afagio simplemente la vamos a dejar aquí vale y si os fijáis en la matrícula vale vais a ver que ahora es la matrícula que va a adoptar el vehículo entonces una vez tengo la afagio pedida simplemente la dejo ahí en la entrada y yo vuelvo a entrar a las instalaciones vale ahora una vez que esté dentro de las instalaciones lo que voy a hacer es situarme en el punto amarillo desde el que puedo salir de las instalaciones y voy a volver a comprobar que desde el punto amarillo donde le doy a salir de las instalaciones si pulsara triángulo me debería subir al coche de acuerdo si esto es así ya estaría el truco realizado entonces yo primero me coloco en el punto amarillo pulso triángulo para ver si desde aquí me teletransporta al coche perfecto funciona entonces qué voy a hacer voy a darle a la vez triángulo y x es decir le voy a dar a la vez a subirme al coche y al salirme las instalaciones triángulo y x a la vez veis como veis se ve durante un milisegundo se ve la imagen del coche porque hemos dado triángulo como para subirnos al coche pero a la vez hemos dado x para salir esto es lo que hace que el coche esté duplicado y no solamente que esté duplicado sino que como veis la matrícula hemos adquirido la matrícula de la fagio que habíamos solicitado vale entonces yo aquí lo que voy a hacer es pedir al centro operaciones porque me lo puedo permitir porque lo tengo vale pero para aquellos que no tengáis centro de operaciones que sepáis que podría llevarlo a la oficina del mail bank siempre que tengáis alguna plaza de garaje vacía y tengáis taller si tenéis plaza de garaje vacía y tenéis taller tendríais que llevar el coche a la oficina del mail bank una vez que entráis en el garaje no saltará la alerta porque hay plazas vacías y nada más que entréis en el garaje os va a bajar del vehículo pues nada más que os baje del vehículo os volvéis a subir y pulsáis cruceta derecha de esta manera os meterá al taller y le cambiáis algo las lunas la matrícula lo que queráis y con eso habríais dejado el coche guardado yo como tengo centro operaciones simplemente tengo que hacer esto lo guardo de manera que el juego tiene constancia de que ya en el centro operaciones tengo almacenado un lg retro y podría continuar a partir de ahora como se como se indicó en el título y como os he dicho el truco va a ser totalmente masivo es decir una vez que hemos hecho ya estos pasos lo único que tendríamos que hacer es repetir los casos los pasos desde el momento en que colocamos el coche y ahora ya sería todo muy 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 rápido vale entonces para ello para demostrarlo yo voy a hacer un coche más como veis lo que hago es que me bajo a pie presidente moteros almaceno este vehículo y me pido de nuevo un afagio para adquirir la matrícula de esa afagio vale entonces pide un afagio cualquiera aquí está como veis en el minimapa esta es la afagio que he solicitado ahí tenemos la matrícula vale pues fijaros bien en ese número de matrícula y ahora lo que hacemos es sencillamente entrar andando la afagio la dejamos fuera para adoptar su matrícula y entramos andando ahora el entrar vale os va a salir una cinemática como que estáis entrando con vuestro compañero pero no os preocupéis que esto es algo lógico y quiero aprovechar para deciros el truco como vais a ver es ya lo mismo vale yo sólo quiero hacer para que lo veáis pero sí que quiero deciros como sabéis si no lo sabéis aprovecho para informaros se nos viene un dlc muy muy grande y sobre todo caro vale entonces mi recomendación es que aprovechéis este truco al máximo porque todos vamos a tener ganas de tener ese portaaviones que están anunciando de tener ese tren de todos los beneficios que nos ofrece este dlc pero van a ser como os digo es un dlc que va a ser bastante caro vale entonces para que no nos suponga problemas vale pues os recomiendo que aprovechéis a tope este truco es decir podéis duplicar como siempre todos los coches que queráis pero ojo a la hora de venderlos de acuerdo mi recomendación como siempre es que no vendáis más de tres cuatro coches al día uno dos por la mañana uno dos por la tarde vale como veis ahora ya sabiéndolo nos ha salido a la primera yo le he dicho a rulo avísame de cuando le vas a dar a entrar el coche y en el momento que me dice ya lo he pulsado yo también y de esta manera él se ha pasado directamente al asiento del conductor vale ahora compruebo desde aquí que el coloque al coche está bloqueado se ha teletransportado y aquí pulsaríamos a la vez triángulo y x para salir con el vehículo sale la imagen bueno perdón lo he vuelto a comprobar vale como funciona correctamente aquí triángulo x saldrá una imagen de un milisegundo del coche y después nos saca el exterior ahí lo habéis visto vale eso es que ha funcionado correctamente y entonces lo que voy a hacer en esta ocasión vale es bueno llevo como veis por cierto también el centro de operaciones no se ha ido debido al bugueo vale tampoco hay que estar pidiendo el centro de operaciones cada vez que queráis llevar el vehículo se me había olvidado mostraros la matrícula ahí la tenéis 713 vale que es la de la última fagio que hemos pedido entonces como os decía el centro de operaciones tampoco se va a guardar cuando nos metemos en las instalaciones con lo cual como os digo quitando los pasos del principio que además es mucho más fácil de lo que parece veréis que en el primer momento que lo hagáis es mucho más fácil y rápido de lo que parece en el vídeo vale pero una vez habéis hecho los primeros pasos todo lo demás es muy 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 sencillo simplemente es una vez que vuelves volver a subirse al coche colocarlo y llevarlo al centro de al centro de operaciones móvil yo en esta ocasión lo que hago es como veis guardo el coche dentro del centro de operaciones móvil para que quede guardado es decir para que quede constancia de que es un lg retro personalizado el que tengo guardado aquí en el centro de operaciones el que había hecho antes se me ha ido a la posición de este a las instalaciones vale y lo que voy a hacer es directamente ir a venderlo para que veáis que el vehículo se puede vender sin ningún problema en cuanto a los vehículos a ver duplicad coches si son para venderlos lg retro personalizado sultan rs albany primo o la furgoneta slapman vale no lo hagáis con otros vehículos porque si son autos de lujo no os va a permitir venderlos os saldrá un cartel que dice que no se pueden vender coches de un valor superior a 50.000 y no los podréis vender entonces pues bueno debido a algunos descuentos que hay en venis como veis me van a pagar 926.000 cuando este coche yo creo que cobraba como 40.000 mal por él pero bueno aquí tenéis la muestra de que se pueden vender y en la parte superior derecha el ingreso que he tenido entonces pues nada espero que os haya gustado el truco porque como sabéis esto lo hago siempre para vosotros jugadores un fuerte abrazo